Decidí hacer mi convocatoria basándome sobre todo en jugadores que conocía muy bien y que estaba seguro que podrían regalarnos una victoria como lo hicieron ante Perú, que era el partido más importante que teníamos el año pasado y trabajamos todo para poder conseguir el resultado en el partido ante Perú. Llevo ya un poco más de cuatro meses en Bolivia, observando, trabajando constantemente en busca de resultados. Resultados que estoy convencido llegarán sin convertirnos la disciplina en nuestra base de competir. Disciplina para entrenar, trabajar, disciplina en el comportamiento del jugador dentro y fuera de la cancha. Debemos poner la disciplina sobre todo para legar nuestro objetivo, que es el sueño del pueblo boliviano, ver su país en más de una Copa del Mundo. Debemos entender que ser un jugador de selección es ser un jugador distinto, ser el de los mejores y que tiene el honor de defender la camiseta de su país. Ser parte de las selecciones es un honor y sobre todo un orgullo para todos. Queremos una selección que transmita optimismo, mentalidad ganadora y sobre todo mucho amor por la verde y por su país. Para la convocatoria que viene, tuve tiempo de analizar mucho más a profundo a los jugadores. Fueron analizados 42 jugadores y 12 partidos de al vivo y tantos otros por la televisión. Y junto con mi cuerpo técnico tomamos en cuenta muchas variables a la hora de escoger a los jugadores. Lo que queremos es mejorar el fútbol boliviano. Es para esto y para esto necesitamos la ayuda de todos, en especial de los jugadores que son siempre lo principal en el fútbol. Es los artificios de todo lo que pasa en un partido de fútbol. Queremos formar una selección dinámica, una selección que luche, corra y que nunca deje de creer que puede. El jugador boliviano es muy bueno y necesita creer que es posible. Mi intención era tener más jugadores de la selección Sub-23. Infelizmente algunos no tenían en mente, no tuvieron los minutos necesarios para estar aquí. Estoy aquí para invitar a soñar, para invitar a todos a creer que es posible. Solo si trabajamos juntos. No responderé sobre jugadores que no están citados porque considero que hoy, por hoy, lo más importante son los que están en esta convocatoria que las vamos a pasar ahora. Es esto. Bien, los convocados para la fecha FIFA de marzo. Arqueros, Guillermo Vizcarra, Club de Strongers, 31 años de edad. David Acólogo, Club Aurora, 26 años. Bruno Poveda, Club Bilsterman, 20 años. Defensores. Luis Aquín, del Club Ponte Preta del Brasil, 26 años. José Sagredo, Club Bolívar, 30 años. Adrián Jusino, Club The Strongest, 31 años. Marcelo Suárez, Club Always Ready, 22 años. Diego Medina, Club Always Ready, 22 años. Roberto Carlos Fernández, Club Balquita de Rusia, 24 años. Yomar Rocha, Club Bolívar, 20 años. Daniel Lino, Club The Strongest, 22 años. Mediocampistas. Ramiro Vaca, Club Bolívar, 24 años. Gabriel Villamil, Liga Deportiva Universitaria de Quito, 22 años. Miguel Terceros, Club Santos del Brasil, 19 años. Rodrigo Ramallo, Club The Strongest, 33 años. Pablo Vaca, Club Always Ready, 21 años. Rafinha, Club Blumen, edad, 32 años. Jaime Arrascaita, Club The Strongest, 30 años. Robson Mateus, del Club Always Ready, 21 años. Boris Céspedes, del Club Iberdon de Suiza, 28 años. Moisés Villarruel, del Club Guavirá, 25 años. Los delanteros. Carmelo Algarañás, del Club Bolívar, 28 años. Jaume Cuellar, del FC Barcelona B de España, con 22 años. Jair Reynoso, del Club Aurora, 38 años. César Menacho, del Club Blumen, con 24 años. Esos son los 25 jugadores convocados para esta fecha FIFA a desarrollarse en Argelia. Los datos relevantes de la convocatoria. La edad promedio, 26.44 años. Primera convocatoria de tres jugadores. Jugadores legionarios, tenemos seis en esta convocatoria. El inicio de la concentración se dará el día 14 de marzo en la ciudad de Santa Cruz. Y la logística del viaje para esta fecha FIFA será la siguiente. 15 de marzo, la selección se viajará desde Santa Cruz hasta Sao Paulo, donde harán prácticas deportivas y el día 18 de marzo partirán desde Sao Paulo a Roma y de Roma a Argel, ciudad del primer partido a disputarse.